Y yo que te deseo a morir, porque esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tomate, que beso cuando me amas así Y muertes cada parte, que besos son tus celos Te sientes cada vez que me voy Y te deseo a morir, porque esta es la última vez Y tú me preparas uneró Y espero siempre escuchar esa mentira Un sueño que no me deja Confiando en tu deseo